en estos momentos en un enlace en vivo y en directo vía telefónica hasta Tijuana, Baja California, con el profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, el profesor Jesús López Almejo. Jesús, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenos días. Vicente, buenos días a ti y a tu audiencia. Como siempre, un gran honor estar compartiendo algunas reflexiones con todos ustedes. Bueno, déjame preguntarte tu opinión acerca de esto que truena el periódico El Universal, la supuesta investigación por sobornos, por presuntos sobornos, contra Enrique Peña Nieto en Estados Unidos y como decíamos nosotros, mientras en México no pasa nada. Pues sí, estaba escuchando un poco la discusión que tenían ustedes ahí con Rafa Antonio y me parece que cuando el tema sale de la frontera nacional, pues ahora sí que a los poderes prácticos de este país se les va de las manos y entonces la amenaza real de que sea punible un delito se vuelve real, ¿no? O sea, se convierte en algo sí muy posible y no solo deseable. Y por otro lado, pues es importante mencionar que las fiscalías pueden actuar silenciosas, prudentes y lentamente porque primero tienen que asegurarse de armar un buen expediente en aras de que cuando ya presentan esto tenga el menor margen de error posible y prácticamente las pruebas en la mano. Y recordemos que en temas de lavado de dinero, movimiento de capitales, etcétera, que pasa por Estados Unidos, que fue lo que les sucedió, por ejemplo, a los funcionarios de alto nivel de la FIFA en años pasados, pasando por Estados Unidos, si se comprueba el delito es punible y pues hay un serio riesgo de que lo aprecen. Sí, mi querido Jesús, qué bueno que mencionas ese caso también de años anteriores. Los federativos del fútbol mexicano nunca fueron encauzados, nunca fueron perseguidos en nuestro país y tuvo que ser un escándalo en el extranjero. ¿Estamos de plano, desde tu perspectiva, sentenciados los mexicanos a que tienen que ser los madrazos desde el extranjero para que haya justicia en nuestro país? Híjole, definitivamente recordemos que, aunque idealmente, Vicente, se habla de que el Poder Judicial o de que las cuestiones jurídicas responden a una lógica propia y de que, por eso, fíjate, el Poder Judicial no se somete, digamos, al escrutinio público porque se supone que tiene que actuar objetivamente y hacer cumplir los mandatos constitucionales. La verdad es que en la vida política nacional en México no va desligado lo jurídico de lo político y eso, desafortunadamente, sí entorpece bastante el debido proceso porque, en realidad, termina siendo un indebido proceso de tal suerte que se arman expedientes a modo para que nunca un alto federativo, nunca un funcionario de alto nivel o alguien que sea un poder fáctico, alguien influyente, se le aplica, digamos, el rigor por violar la ley. ¿Cuándo es cuando se les aplica, Vicente? Cuando otro poder fáctico se empodera y quiere afectar al competidor, entonces, digamos, que justifica, digamos, ese ataque al amparo de las leyes que existan. Pero las leyes por sí solas, como acto jurídico mismo, lo hemos visto muy, por lo menos en esferas altas, en muy pocas ocasiones. Jesús, hablemos del tema Trump.